Esta tarde la decisión del alcalde de Medellín de no cesar en su lucha contra las organizaciones delincuenciales recibió el respaldo de los principales mandos de las fuerzas militares y también del gobierno nacional. Con el apoyo y respaldo del gobierno nacional ratificado este lunes por medio de las fuerzas militares y la policía nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que continuará en su lucha contra la criminalidad. Cada uno de ellos va a ir cayendo y la gente tiene que tener eso claro, se acabó el miedo, se acabó el terror y tenemos que seguir yendo tras ellos. A los 835 uniformados recientemente desplegados en Altavista, Robledo y San Javier, se sumarán otros 773 que integran los grupos especiales. Hay que multiplicar el esfuerzo de patrullas mixtas, de tal forma que la policía nacional nos está diciendo a nosotros dónde requiere nuestra presencia. Los nombres y alias de los ocho más buscados en la comuna 13 fueron evidenciados en carteles con los que se busca promover su denuncia a cambio del pago de recompensas de hasta 20 millones de pesos. Machete, Jota, Igor, Toco, Juancito, Tabaco, Samir, Totono, el que llegue, ahí van a ir cayendo uno por uno. Ese es el mensaje de las autoridades. Desde 2016, 96 cabecillas y 2.451 integrantes de estructuras criminales que delinquen en Medellín han sido capturados.